La araucaria central del Jardín Interior del Palacio Nacional de San Salvador fue retirada durante las labores de intervención que actualmente realiza el Ministerio de Obras Públicas en el Centro Histórico de la capital. El árbol fue trasplantado a un costado del palacio, en un predio donde esta semana se demolieron locales comerciales. La araucaria retirada tenía un gran valor histórico dentro del palacio, ya que en septiembre de 1921, con motivo del primer centenario de la Proclamación de la Independencia Centroamericana, se promovió la siembra de varios grupos de araucarias que representan a cada una de las repúblicas independizadas. La del medio representaba a El Salvador. Los otros cuatro árboles sembrados en los jardines simbolizan las demás naciones que conforman la Confederación Centroamericana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con imágenes de dron de Luis Martínez y Vladimir Fermán, este es un informe para laprensagrafica.com. ¡Gracias!